María Corina Machado, la dama de hierro, se merece ser presidenta de Venezuela, sí o no? Para mí pensar, sí, podría ser. Y esto lo coloco entre comillas. Luego les explico por qué. Pues en su propuesta más fuerte como precandidata es el libre comercio y tener un país cero socialismo. Es una buena estrategia, pues el socialismo no sirve para nada. Y el libre comercio nos lo quitaron hace años. Pues son grandes propuestas que cualquiera que conozca el sistema político de Venezuela podría tomar esto como arma letal, como un pueblo vulnerable y dividido por las toldas políticas. Pero hay muchas cosas parecidas al chavismo en su discurso. Y ya les explico cuáles son. Primero, ese afán de decir que nada de lo anterior ni nadie sirve. Que hay que eliminar todo. En parte, yo estoy de acuerdo con ella, pero de eso tardaría un relativo tiempo. Y eso se le iría todo el tiempo que tiene ella en el poder. Y el pueblo quiere cambios drásticos y efectivos. Lo segundo sería el discurso encapsulado. Que si no están con ella, eres corrupto, malo, traidor. Y ese moralismo fue el que dividió a un pueblo que solo quiere resultados. Venga de donde venga. O sea, una educación moral de ciudadanía correcta y directa y no más tilde. Por ser de uno o del otro. Pues lo que queremos realmente es un líder. Y por último es que he escuchado en repetidos discursos de que yo soy el pueblo, ya esta es mi lucha, yo soy Venezuela. Un discurso que se escuchó por años, por Chávez, por Maduro. Y un pueblo que se dejó manipular y estar en un estado de zombi, manejando masa por el yoísmo. Seamos sensatos, Venezuela lo que necesita realmente es un líder y no una copia barata del socialismo encapsulado en un capitalismo. Donde los ganadores volverían a ser los mismos que están sentados en la silla. Basta de politiquería y elijamos realmente un gerente que esté pendiente del pueblo y no le esté regalando migaja. Así que Dios me los bendiga, bendiciones y éxito. María Corina Machado, la dama de hierro, se merece ser presidenta de Venezuela, sí o no? Para mí pensar, sí, podría ser. Y esto lo coloco entre comillas. Luego les explico por qué. Pues en su propuesta más fuerte como precandidata es el libre comercio. Y tener un país cero socialismo. Es una buena estrategia, pues el socialismo no sirve para nada. Y el libre comercio nos lo quitaron hace años. Pues son grandes propuestas que cualquiera que conozca el sistema político de Venezuela. Podría tomar esto como arma letal con un pueblo vulnerable y dividido por las tordas políticas. Pero hay muchas cosas parecidas al chavismo en su discurso. Y ya les explico cuáles son. Primero, ese afán de decir que nada de lo anterior ni nadie sirve. Que hay que eliminar todo. En parte yo estoy de acuerdo con ella, pero de eso tardaría un relativo tiempo. Y eso se le iría todo el tiempo que tiene ella en el poder. Y el pueblo quiere cambios drásticos y efectivos. Lo segundo sería el discurso encapsulado. Que si no están con ella eres corrupto, malo, traidor. Y ese moralismo fue el que dividió a un pueblo que solo quiere resultados. Venga de donde venga. O sea, una educación moral de ciudadanía correcta y directa. Y no más tilde. Por ser de uno o del otro. Pues lo que queremos realmente es un líder. Y por último es que he escuchado en repetidos discursos de que yo soy el pueblo. Ya esta es mi lucha. Yo soy Venezuela. Un discurso que se escuchó por años. Por Chávez. Por Maduro. Y un pueblo que se dejó manipular. Y estar en un estado de zombi. Manejando masa por el yoísmo. Seamos sensatos. Venezuela lo que necesita realmente es un líder. Y no una copia barata del socialismo encapsulado en un capitalismo. Donde los ganadores volverían a ser los mismos. Que están sentados en la silla. Basta de politiquería. Y elijamos realmente un gerente. Que esté pendiente del pueblo. Y no le esté regalando migaja. Así que Dios me los bendiga. Bendiciones y éxito.